Hola, ¿qué tal? Mientras el presidente Martín Vizcarra habla en la televisión de que para hacer andar el país, todos tenemos que hacer algo, y aún se escucha detrás el eco de sus recientes medidas económicas que justifican el despido masivo de trabajadores para proteger a los empresarios, por lo menos mil personas en este mismo momento, incluyendo ancianos, niñas y niños, algunos con mascarilla, la mayoría no, ocupan la carretera central, esperando llegar a Huancabelica y a otras ciudades de la Sierra Central, caminando, caminando, porque ya no tienen que comer. Lo que sabemos es que son gente que migró a Lima buscando trabajo, pero que ahora con la pandemia ya no tienen trabajo, no pueden trabajar, no pueden salir, por ejemplo, a hacer ventambulante, los han botado de sus casas porque no pueden pagarlas y han decidido volver a sus pueblos en plena cuarentena, exponiéndose, arriesgándose ellos mismos al virus y arriesgando también a las comunidades a las que vuelven, pero no hay alternativa. El Estado no se la ha dado. Caminan hacia los pueblos porque no les queda otra, porque la otra opción es morirse de hambre y que sus hijos se mueran de hambre, porque en el campo a lo mejor pueden comer al menos una papa que les invite un vecino de alguna chacra. La cachetada de la realidad es así de contundente en el Perú, sus desigualdades un abismo. Las diferencias de cómo se está viviendo esta crisis completamente opuestas. Mientras el gobierno ya ha dejado claro que los ricos no van a pagar esta crisis, sino los mismos de siempre. Mientras le sirve el juego a la CONFIEP y quiere venir a disimular los despidos de toda la vida con fórmulas como suspensión perfecta de labores, mientras suspende contratos temporales a cambio de ni un sol y se consigue así blindar a los empresarios. ¿Qué pasa con la gente? Porque ni siquiera ha hecho distingos entre MIPES y grandes empresas. A todas las trata por igual, mientras que la gente común se va de licencia indefinida a la calle y sin cobrar, y no les quedará otra que quemar la plata de su futuro, de su CTS y de su jubilación. Eso se llama discriminación por razones económicas, eso se llama violencia de clase y se llama gobierno de derechas. Por eso, los que son el eslabón más débil de esta cadena están ahí varados en plena carretera sin medios de transporte aún a su disposición. La policía los está reprimiendo y no hay personal sanitario, por supuesto no habrá test de coronavirus disponibles para ellos, ni serán tratados por el Estado como se ha tratado a tanta gente que fue repatriada en aviones y hospedada en buenos hoteles para cumplir las dos semanas cuando hay sospecha de contagio. Son quechua hablantes y ni siquiera les hablan en quechua, les prohíben el paso y muy probablemente el toque de queda los encuentren en su marcha por la calle. Esperemos que no, pero como sabemos en este país hay ciudadanos de primera y de segunda clase. Gobierno de Vizcarra, hagan algo por favor.